¿Estuviste más cómodo? ¿Cuál fue la mejor experiencia que te llevas de haber estado compitiendo con los mejores del mundo? La verdad en los tres equipos tuve bonitos momentos, bonitas experiencias, pero más que nada yo creo que me marcó más el primer día que llegué a Grandes Lías con los marineros de Seattle y el 2011 cuando estaba con los Brewers que fuimos a los play-offs y fue una experiencia bien bonita. Ahora con la nueva ley en Cuba tuviste la oportunidad de regresar a tu país. Coméntanos cómo fue el día que regresaste, hubo sentimientos encontrados, ¿qué pasaba por tu cabeza? No, sí, sabes, fue un día bien esperado para mí y bien difícil porque como dijiste había muchos sentimientos encontrados. Llevaba 10 años sin regresar a mi país, sin ver amigos que había dejado, ver a primos y nada, fue algo... Desde que llegué me bajé llorando, sabes, era totalmente algo soñado para mí porque en aquel tiempo yo supuestamente no iba a poder regresar, más nunca a mi tierra. Gracias a Dios hicieron esa ley nueva que después de ocho años podía regresar y me tocó y pude disfrutarlo. Otros peloteros como tú también lo han hecho. José Ariel Contreras que lanzó por acá en México también. Es muy difícil regresar después de tanto tiempo. La verdad sí, es muy difícil, se pierde mucho uno desde el tiempo que salió, pero nada, yo creo que es una de las experiencias más lindas que me ha tocado en mi vida, poder volver a regresar a mi país y volver a sentirme cubano porque siempre he dicho me siento cubano 100% y nada, fue algo bien bonito. Yo he ido a mi barrio, la gente viéndome, viéndome fotos, jugando dominó con él en las cuatro esquinas, para mí fue una experiencia bien bonita. Oye, y toda la gente que te decía, yo te seguía con cerveceros, con marineros, y la gente mismo ahí en Cuba ve el béisbol, busca la manera para seguir los Juegos de Grandes Ligas y naturalmente a sus paisanos, entre ellos tú. Así, así es, el cubano es muy béisbolista y de una forma u otra, pueda o no pueda, me gusta, tratan de seguir a los cubanos que estamos fuera de la isla. Y nada, como tú me decías, yo no te seguí, cuando subiste, que diste el triple, que esto, son unos anécdotas bien bonitas porque tú te vas y dices, me fui pero como que quedé en el corazón de muchos de mi pueblo, de mi país, que me estaban siguiendo a él como orgulloso de la persona que yo soy. Oye, siempre es un riesgo, se la juega, en este caso, el deportista, en buscar la oportunidad de desarrollar sus cualidades a lo máximo, como tú lo hiciste en las Grandes Ligas, ¿vale la pena, en este caso, el riesgo que tomaste de cruzar a México y después a Ligas Mayores de México a Estados Unidos? ¿Fue con un contrato en mano, claro está? No, sí, definitivamente, yo creo que sí vale la pena, si vuelvo a hacerlo, volvería a hacerlo, porque yo quería probar mi talento, el poder mejor del mundo, quería estar ahí en la gran capa, donde quiere estar todo pelotero, me imagino, y nada, y sentirme, poder darle ese orgullo a mi familia, a mi mamá, a mis abuelos, a todos, después de haber estado ahí, y sí valió la pena, y lo volvería a hacer, la verdad. Ahí está, le agradecemos mucho, la figura de los Águilas de Mexicali es Churesky Betancur. No, 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 no.